La película de Cars al pasar de los años se ha puesto en el top como una de las mejores películas de Pixar Y no es para sorpresa de nadie, debido a su increíble historia y a sus personajes Por eso hoy te traigo 20 curiosidades de Cars La leyenda, el perseguidor y el novato, tres autos, un campeón Cars se estrenó en el año 2006, con un presupuesto de 120 millones, recaudó 462 millones de dólares Y en la séptima película de Pixar Y nace la película de Pixar, es Owen Wilson, conocido últimamente por la serie de Loki El personaje de Mate El personaje de Mate está basado en un fan de la NASCAR Que conoció John Lasseter, el director de la película, en Carolina del Norte El hombre se llama Douglas Matterkiver Cars, una aventura sobre ruedas, en un principio se iba a llamar Ruta 66 En homenaje a la extensa ruta de Estados Unidos Pero Pixar descarto este nombre, debido a que había una serie con el mismo nombre El número 95 del rayo, es una referencia al año de la primera película que sacó Pixar en la pantalla grande Es decir, Toy Story Hablando justo de Toy Story, en un momento se puede ver la camioneta de Pixar Planeta Debo decirte amigo, que esto es algo que jamás pensé que vería Wow, vaya, es emocionante Cars estuvo nominada para el Oscar a Mejor Película Animada Pero perdió contra Harry P Si nos fijamos bien, hay un auto con el logo de Apple Eso quiere decir que Apple existe en el mundo de Cars Quien hace este diálogo es Douglas Matterkiver Persona que estaba asado, el personaje de Mate, como te conté en su momento El Kuchau, originalmente iba a llevar el número 57 En referencia al año del nacimiento del director John Lasseter El personaje del rey, está basado en el corredor Richard Petty Incluso él hace la voz en la versión original Siguiendo con el rey, quien presta la voz para hacer el personaje en la versión alemana Es Nicky Lauda Si nos fijamos bien, en el neumático del rayo, dice Lightyear Otra referencia a Toy Story El rey, Madwin, Mate y Chip Hicks son diseños originales de Pixar Los demás personajes están basados en autos reales La Copa Pistón es una referencia a la Winston Cup Como anteriormente se le llamaba a la categoría NASCAR Winston Cup Serie En el nombre El Rayo Madwin, Madwin es un homenaje a Glenn Madwin Un animador de Pixar que falleció durante el desarrollo de Buscando Nemo en 2002 Si observamos bien, en la escena donde Matt está llevando el rayo por la ruta Pasa por una parada de camiones Allí vemos un camión con las letras INC Un homenaje a los increíbles Quiero que tu amigo se reprenda Me dicen que siete fantásticos Quien hace la voz de este Ferrari es Michael Schumacher Uno de los mejores pilotos de la historia Volar cual cohete Atacar como bolito Esta frase es una referencia a lo que decía Mohamed Alit De flotas con maripos Como vemos al final de la película Está dedicada para Joe Raff Joe era un animador y actor de doblaje Que trabajó en varias películas de Pixar Lamentablemente perdió la vida en un accidente de tráfico Meses antes del estreno de Cars Y eso ha sido todo por el día de hoy Que pasen un buen día, una buena tarde y una buena noche Nos vemos en la próxima